Bueno, estamos grabando la clase en este momento y voy a enviarles el link de la atención, ¿verdad? Para que sigas la atención y vuelvas a la clase, ¿verdad? Aquí tienes el link de la atención, ¿sí? Voy, signo la atención y vuelvas a la clase, ¿verdad? Voy a darles un minuto para que vayas, firmes la asistencia y volvemos a empezar la clase, ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, aquí voy a enviarles el link de la atención, ¿verdad? Para que siga, enviarles la atención y vuelve a la clase, ¿verdad? Gracias. 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 demographic. Gracias. A la mayoría de ellos les añadimos ed. ¿ya? Ahora, hay unos verbos que ya terminan en E, por lo tanto, solo necesitamos añadirles la D, ¿sí? Los verbos como like, liked, arrive, arrived, dance, danced, live, lived, love, loved, close, closed, taste, tasted, use, used, ¿sí? Entonces, E, D, para los que terminan en una vocal diferente o en una letra diferente la E, y D, para los verbos que terminan en E, ¿sí? Ahora, recordemos la pronunciación. Cuando tenemos T, E, D o D, E, D, sí lo podemos pronunciar completo. En este caso, tasted, ¿sí? Lo podemos pronunciar completo. Visited, started, ¿sí? Lo podemos pronunciar completo. De resto, si yo no tengo esta terminación o esta terminación, no puedo pronunciar la E. Entonces, yo digo, watched, rained, finished, no pronuncio la E, listened, worked, walked, wanted, acá recuerden que había un errorcito y no pronunciamos ninguna de estas dos E. Wanted, ah, no, perdón, acá terminan T, E, D, sí la pronunciamos. Wanted, liked, arrived, danced, lived, loved, closed, used, ¿sí? Entonces, recordemos la regla de pronunciación. Questions, doubts, until here. Preguntas, dudas hasta el momento. Not each. All right. So, we are going to continue with the T rule. Continuamos con la regla número tres, que son los verbos que terminan en Y, ¿sí? Antes de esta Y hay una vocal, vowel. Por lo tanto, no pasa nada. Yo le agrego ED como a los verbos del primer grupo, ¿sí? ED. Play, played. Enjoy, enjoyed. Stay, stayed. ¿Sí? Students, remember. Acá nos hemos enredado un poquito. Si el verbo termina en Y, pero antes hay una vocal, yo le agrego ED. ¿Sí? A diferencia de los verbos que terminan en Y, pero antes hay una consonante. Acá sí debo agregarles terminación I, E, D. ¿Sí? I, E, D. So, we say, study, studied. Tampoco pronunció la E. Studied. Cry, cried. Cryed. No pronunció la E. Try, tryed. Tryed. ¿Sí? So, pay attention with this part. Entonces, pues, tenemos que prestar atención acá con estos verbos que, pues, han sido como los únicos en los que hemos tenido así como problemita. We continue here. Continuamos con los verbos que están compuestos por una sola sílaba. ¿Sí? Y que terminan en vocal, consonante. ¿Sí? Vowel, consonante. Vowel, consonante. A estos verbos debo doblarles la última consonante. Double P, double N. ¿Sí? So, we say, stop, stopped. Plant, plant. Tampoco pronunció la E final. Stopped, plant. Ahora, hay una excepción, ¿sí? Con el verbo travel. Travel. El verbo travel no es de una sola sílaba. Es de dos sílabas. Pero, la regla me dice que le doble la última N. ¿Sí? Traveled. Tampoco pronunciamos la E. Este fue, entonces, el pequeño repasito acá de las reglas de conjugación de los verbos regulares. Recuerden que estamos en verbos regulares, ¿sí? Hoy terminamos ya con los verbos regulares. Mañana continuamos con los irregulares. Well, now we have this exercise. Estos ya los hicimos. We already did these exercises. Nos faltaba este ejercicio de por acá. Yes? So, vamos a conjugar los verbos que están entre paréntesis. Los vamos a conjugar en pasado simple. Yes? So, vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir solamente el verbo en la forma de pasado simple acá en el chat. Y después leemos la oración completa. ¿Ok? So, Diana, ¿puedes ayudarme con el número uno, por favor? We have the verb. Wait. Yes? Entonces, vamos a escribir la conjugación en el chat, cómo nos quedarían pasados, y luego leemos la oración completa. ¿Ok? Yes. Very good. Wait. We wait for you. Yes. Acá no hay problema, lo puedes pronunciar porque termina en T-E-D. Yes? We waited for you. Yes. Very good. Nosotros esperamos por ti. Yes. We waited for you. Very good. Thank you, Diana. Question number two. This is for Rose, please. We have the verb fix. Fix. Es el verbo arreglar. Yes. Fix. Yes. Very good. Fixed. Can you please read number two? Airbnb fixed the bike. Very good. Airbnb fixed the bike. Perfect. Thank you, Rose. Question number three. This is for Stefa, please. Yes. Perfect. Cleaned. Cleaned. The hair cleaned the house. Yes. The gear cleaned the house. Perfect. Thank you, Stefa. Question number four. This is for Diana, please. Yes. Thank you, Stefa. Thanks, bro. This is for lis principle. Thank you, peатиum. Thank you, Stefa. Thanks, о thời Sidi. Thank you, actually. Thank you,下e 2014. Thanks, peace ke ver video. Chris Vand ré. Chris Vand tack bö bei this on PlayStation 3, behold those guys. And I'll see you more play into that. Wow people tend to be wired up and I'm not going to get to mind nossas What are those guys? I'll see you to our team. Gracias. 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 Very good. You listened to music. Thank you. Number 10. Stefa, please. Yes. Very good. Washed. She washed the cups and the plates. And the plates. Yes. Very good. She washed the cups and the plates. Perfect. Students, do you have questions? Doubts? Until here? Yes, teacher. En el número cuatro dice for. ¿Qué significa ahí? Ah, bueno. Es que este verbo es el verbo buscar. Pero siempre va a ir acompañado de esta preposición. Search for. En este caso, si lo traducimos, no traduciría nada. O sea, nosotros buscamos información. Solo que es la regla del verbo. Siempre va a estar acompañado de esta preposición for. Lo mismo pasa con listen. Listen siempre va a estar acompañado de la preposición tú. Cuando los traducimos, no traducen nada a nuestro idioma. Tú escuchaste música. No traducimos esto. Pero en inglés deben ir estas preposiciones acompañadas de estos verbos. Ok, gracias. Alright, you are welcome. Students, more doubts. Questions? No questions? But we are going to continue. We are going to raise this. Nos faltaban dos ejercicios acá. Este ejercicio ya lo hicimos, el listen. Nos faltaba este ejercicio y el de la última página. Yes? So, vamos a hacer lo mismo. Vamos a conjugar el verbo en pasado. Yes? So, number one. Rose, can you help me please? We have the verb listen. Yes? I listened to the radio this morning. Very good. Perfect. I listened to the radio this morning. Perfect. Question number two. Esteva, please. My sister. My sister passed her exam. Very good. My sister passed her exam. Perfect. Question number three. Diana, please. My mother studied biology at university. Yes. Very good. My mother studied, yes, we don't pronounce this, studied biology at university. Recordemos que study es un verbo que termina en y, pero antes hay una consonante, entonces debo hacer el cambio completo. Studied. Perfect. My mother studied biology at university. Yes. Question number four. Rose, please. I watched TV last night. Very good. I watched TV last night. Perfect. Question number five. Esteva, please. Yes. We played football yesterday. Yes. Very good. We played football yesterday. Played. Yes, we don't pronounce the e. We played football yesterday. A diferencia de study, de study, el verbo play termina en y, pero antes hay una vocal. Por lo tanto, solo agrego ed. Yes. We just add ed. Yes. And the last one. Diana, please. Simona stopped for petrol. Very good. Simona stopped, double p, yes, este es un verbo que exige la doble p en forma de pasado. Simona stopped for petrol on the way here. Yes. Simona paró por gasolina, por petróleo, en su camino aquí. Yes. On the way here. Students, questions, doubts. Can I erase? Yes, teacher. Okay. Thank you. We're going to erase and to continue with the last exercise. Yes. Vamos a continuar con el último ejercicio que nos quedaba del PDF. Es lo mismo. Tenemos los verbos acá en infinitivo. Los vamos a pasar a pasado simple. Yes. I'm going to go down a little. All right. Question number one. Rose, please. I have my mom in the kitchen. Yes. Very good. I helped my mom in the kitchen. Yes. I helped my mom in the kitchen. Este, esta D nos debe sonar, ¿sí? Para que haya una diferencia entre el presente y el pasado. Yes. Porque entonces por acá. Help. Si yo digo help, estoy hablando en presente. Si yo digo help, ya estoy hablando en pasado. Yes. Ahí con estas, con esta pronunciación vamos puliendo poco a poco el idioma. Yes. Entonces, la última D sí debe sonar. Yes. Se debe escuchar un poquito. Right. So remember. I helped my mom in the kitchen. Thank you, Rose. Number two. This is for Estefa, please. My sister studied in her room. Very good. My sister studied, we don't pronounce this, studied in her room. Yes. Mi hermana estudió en su habitación. Number three. Diana, please. My mom washed the green car. Very good. Perfect. Very good pronunciation. My mom washed the green car. Question number four. Rose, please. My grandmother walked to the shop. Perfect. Perfect. Very good pronunciation. My mother, my grandmother, sorry. My grandmother walked to the shop. Yes. Yes. We continue. Question number five. This is for Diana, please. My brother. My brother listened to music. Very good. My brother listened to music. Thank you. We continue with Estefa, please. My uncle. My uncle married. Yes. Very good. My uncle married a pretty woman. Yes. Very good. Mi tío se casó con una mujer. Muy bonita. Yes. Mary es un verbo que termina en Y. Antes de la Y hay una consonante. Por lo tanto, debo hacer el cambio completo a IED. IED. Yes. Thank you, Estefa. We continue. Rose, my aunt. My aunt used her new notebook. Perfect. Very good pronunciation. My aunt used her new notebook. And we continue. Diana, please. My cousins. And my cousins arrived very late. Yes. This one we pronounce arrived very late. Yes. My cousins arrived very late. And the last one, Rose, please. The baby cried a lot. Very good. The baby cried a lot. Yes. El bebé lloró mucho. Recordemos que a lot quiere decir mucho. A lot. All right, students. Questions, doubts, something here. Preguntas, dudas hasta el momento. No, teacher. Okay. Can I erase? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Thank you. Good afternoon, Ange. How are you? Yes. Yes. Thank you. Good afternoon, Ange. Ange, are you listening? Do you have microphone today? Yes? Yes, teach. Hi. Okay, perfect. Estamos en pasado simple. Yes? Conjugando los verbos regulares en su forma de pasado. Que acuérdate. Yes? Yes? Yes. All right. We continue here. And this is a question for Esteva, please. My dad. My dad fixed his old bike. Bike. Yes, very good. My dad fixed his old bike. Mi papa arregló, fixed, su bicicleta vieja. Perfect. Recordemos que no pronunciamos la E. Fixed. And the last one, the dogs. Rose, please. The dogs laid in the garden. Very good. The dogs laid in the garden. All right, students. Very good. We have already finished this document. Ya hemos terminado este documento. Recuerden que pues igual queda en el grupo de WhatsApp. Porque por si quieren repasar un poco los verbos, los ejercicios. Ahí están. Vamos a pasar ahora. We are going to continue with a little game. Yes? I already sent this to your WhatsApp group. Ya está en el grupo de WhatsApp este jueguito. Yes? I am going to open the document. Wait a second. All right. Students, are you seeing the document? Yes? Yes, teacher. Okay. Perfect. Wait a second. All right. So, we have two columns of verbs. Yes? Tenemos dos columnas de verbos. Todos ellos son verbos regulares. ¿Sí? Es decir, que su forma de pasado simple, pas simple, va a ser, va a ser con ed al final. ¿Sí? Obviamente, pues, cry se le va a hacer el cambio a ied. Todos estos verbos son regulares. Vamos a responder unas preguntas de acuerdo al verbo que va como más acorde a la pregunta. ¿Sí? Estos verbos los vamos a conjugar en pasado. ¿Sí? So, we have bake, brush, collect, cook, cry, hug, iron, knit, pack, peel, phone, post, smile, snow, wait, and watch. Yes? Bake, that is hornear. Yes? Hornear. Brush. Brush. How do you say brush in Spanish? You remember? Cepillar. 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 Brush. Cepillar. Collect. Similar to Spanish. Esto es coleccionar. Yes? Collect. We have cook. We have cook. We already know cook. Cry. Tiene dos significados. Yes? Tiene dos significados. Do you remember cry in Spanish? Llorar. 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 Un significado es llorar. El otro es gritar. Yes? Two meanings. Hear hock. Students, how do you say hock in Spanish? No idea? Cocinar? I know about this one. Hock. Hock. La rosadita. Yes? Hock. Abrazar. Hock. Abrazar. Yes? We continue with iron. Iron. Quiere decir planchar. Iron. Yes? Knit. Esto es una K. K-N-I-T. Knit. Quiere decir tejer. Yes? Pack. Empacar. Peel. Pelar. Phone. Students, how do you say phone in Spanish? Es un verbo. Phone. How do you say phone in Spanish? Llamar. Yes. Very good. Llamar. We have here. Post. Es enviar una carta. Post. Smile. Sonreír. Snow. Students, how do you say snow in Spanish? Nevar. Nevar. Very good. We have wait. Esperar. Watch. Ver. Observar. Yes? Estos son los verbos que vamos a utilizar entonces para responder a las preguntas. Vamos a cambiarlos a pasado simple. Yes? So, we begin over here. Esta es la explicación. Recuerden cuando termina en e, solo le agregamos la d. Cuando termina en y, cambiamos a y. Cuando son verbos de una sola sílaba, cambiamos a doble consonante. Yes? Eso es lo que estábamos viendo al principio. Ahora. First question. Pregunta número uno. Eh, ustedes me van a decir cuál es el verbo que hace falta. Yes? So, Rose, can you help me with this one please? Molly, a letter to her cousin yesterday morning. Molly posted a letter to her cousin yesterday morning. Perfect. Como termina en t, ed, si lo podemos pronunciar completo. Molly posted a letter to her cousin yesterday morning. Very good. Thank you, Rose. We continue. Eh, los verbos no se repiten, ok? Si ya utilizamos post, este ya no va a aparecer en otras preguntas, alright? Eh, we continue. Question for, eh, Diana, please. Last Christmas. And last Christmas, my granny, esqui, esqui, esquited? Which one? This one? This one? S, N, K. Neat. Eh, es una K, esta es una K. So, la letra es un poquito rara. Es una K, N, I, T. Se pronuncia neat. Yes? Como están pasados, sería knitted. Yes, knitted. Very good. Yes, perfect. Last Christmas, my granny knitted a nice scarf for me. Yes? En la pasada navidad, mi abuelita me tejió una bufanda, scarf, una bonita bufanda. Yes, nice scarf. Thank you, Diana. Perfect. Knitted. Alright. We continue with Ange, please. Thomas. Thomas washed the birds in the country. Very good. Thomas washed the birds in the country. Country tiene dos significados, puede ser país o puede significar como el área rural. Yes? Country. Very good. Thank you, Ange. We continue with Esteban. Very good. Very good. Our neighbor's baby cried loudly last night. Perfect. Our neighbor's baby cried loudly last night. El bebé de nuestros vecinos, neighbors, quiere decir vecinos, lloró duro o muy fuerte, loudly, anoche, last night. Yes? Very good, Esteban. Thank you. We continue with Rose, please. It snowed a lot in my town last winter. Very good. Perfect. It snowed a lot in my town last winter. Yes? Nebó mucho, recordemos que a lot, quiere decir mucho, en mi pueblo, el pasado invierno. Last winter. Very good. We continue. We continue. Question for Diana, please. Jane baked a cheesecake for her. Yes, for her mom last Sunday. Jane baked a cheesecake for her mom last Sunday. Very good. Perfect. We continue. We continue. Question for Angel, please. Roger found Sue at her office yesterday. Found. Very good. Perfect. Roger found Sue at her office yesterday. Perfect. Roger llamó a Sue a su oficina ayer. Very good. We continue with Esteban, please. Please. Liz cooked delicious stew on the campfire last weekend. Very good. Perfect. Liz cooked delicious stew on the campfire last weekend. Perfect. Liz cocinó un estofado delicioso en la fogata el pasado fin de semana. Last weekend. Liz cooked delicious stew on the campfire last weekend. Very good. Thank you, Sefa. We continue over here. This is a question for Rose, please. John. ¿Cole? 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 No, that is not collect. What is cute? Eh... Quite long quiere decir demasiado. Es una expresión que quiere decir demasiado. John, ta, 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 demasiado. Quite long. Demasiado. Ah, ok. John waited quite long for his computer to boot. Very good. John waited quite long for his computer to boot. John esperó demasiado, quite long, quiere decir demasiado, a que su computador se reiniciara. Boot quiere decir reiniciar. Yes, John waited quite long for his computer to boot. Thank you, Rose. Very good. We continue with Diana, please. My uncle collected. My uncle collected. Yes, perfect. My uncle collected. Stamps at the age of ten. Yes. 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 Very good. Perfect. We continue. Question number thirteen. This is for Ange, please. mister missus ms ms swan iron her son cheers yesterday perfect very good ms swan iron her sons cheers yesterday recuerden que cuando tenemos este es un título se llama título mises esto significa que la señora suan está casada estamos diciendo la señora suan pero como estamos utilizando mises es porque ella está casada 10 mises suan a heron her sons y es la señora suan planchó las camisas de su hijo ayer 10 barrio tengo ángel y continuo with stefa please very good smiled so kevin smiled at palm when she saw him at the corridor yes very good kevin le sonrió a palm cuando ella lo vio en el corredor kevin smiled smiled at palm when she saw him at the corridor thank you seven and we have the last question this is for rose please peter um packet yes peter packed his sleeping bag in his rucksack peter empacó su sleeping bag es esto es como el colchoncito para dormir en su maleta in his rucksack yes here right very good students do you have questions or doubts so far preguntas dudas hasta el momento questions doubts so far yes cuando terminaba en t o sea como decir one way 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 that ahí se se pronunciaba la e y en cual otra profesca ya no me alcancé a notar eh ya te lo anotó con el chat cuando terminan t ed y d ed si se pronuncia la e si se pronuncia ah bueno de resto no se va a pronunciar la e yes de resto no se pronuncia all right students more questions doubts so far well we are going to finish with an activity or here this is another document recuerden que este jueguito ya está en whatsapp de pronto en sus celulares como está en un formato diferente no les abran entonces pues les recomiendo como que abran whatsapp web si whatsapp en el computador y ahí ya descargan el documento ahí están por si lo quieren volver a hacer quieren practicar un poco vamos a hacer entonces este último ejercicio i'm going to share the screen or here students are you seeing the document yes it is blue yes ok perfect well we have this document we are going to do the following exercises vamos a escribir este ejercicio si necesitamos escribir para ver cómo estamos conjugando los verbos yesterday i vamos a hacer oraciones con estos verbos que van a ir apareciendo acá vamos a decir ayer yo entonces learn maths aprender matemáticas learn es el verbo aprender entonces voy a decir ayer yo aprendí matemáticas yo digo yesterday i learned debo agregarle ed a este verbo todos estos son regulares ed maths yesterday i learned maths entonces lo vamos a anotar acá en el grupo yesterday i learned learn maths yes vamos a conjugar los verbos correctamente yesterday i learned maths quiere decir ayer yo aprendí matemáticas yes we continue listen to music vamos a decir ayer yo escuché música vamos a anotarlo acá en el chat para yo pues mirar cómo estamos conjugando los los verbos vamos a decir ayer yo escuché música decimos entonces yesterday vamos a responder en el chat yo estoy pendiente acá del chat very good stefa yesterday i listened to music very good very good rose very good diana all right all right we continue with this one play outside play outside outside quiere decir afuera yes afuera vamos a decir ayer yo jugué afuera very good rose yesterday i played outside perfect we continue cook dinner cocinar la cena vamos a decir ayer yo cociné la cena very good stefa rose yesterday i cooked dinner very good brush my teeth cepillar mis dientes vamos a decir ayer cepillé mis dientes very good rose very good rose very good diana all right we continue walk walk the dog recuerden que este verbo tiene una pronunciación especial walk walk vamos a decir ayer saqué a caminar a mi perro yesterday very good stefa rose yesterday i walked the dog very good walked clean clean the floor vamos a decir ayer yo limpie el piso very good rose yesterday i cleaned the floor very good we continue cry vamos a decir ayer yo lloré very good rose very good diana yesterday i cried i cried acá debemos hacer el cambio completo a ied sí porque es un verbo que termina en y pero antes hay una consonante chat with my friend chat with my friend vamos a decir ayer yo chateé con mi amiga o con mi amigo este es un verbo especial very good rose double t we need double t necesitamos doble t perfect very good yesterday i chatted acá si lo podemos pronunciar completo lo podemos pronunciar completo porque termina en t-e-d yesterday i chatted with my friend very good ángel diana we continue look out the window mirar por la ventana el verbo que vamos a conjugar en pasado es este de acá look look este lo vamos a conjugar en pasado ¿yes? esta es una preposición que va con el verbo pero a las preposiciones no les hacemos ningún cambio solo al verbo look vamos a decir ayer yo miré por la ventana very good cefa very good rose yesterday i looked out the window perfect we continue help my parents with shopping vamos a decir ayer le ayudé a mis padres con las compras yesterday i helped my parents with shopping but you rose on him helped yes remember the pronunciation helped we continue travel abroad travel abroad abroad quiere decir al exterior vamos a decir ayer yo viajé al exterior travel es un verbo especial vamos a ver cómo lo conjugamos yes very good stefa double l necesitamos doble l double l perfect yesterday i traveled abroad ayer yo viajé al exterior yesterday i traveled abroad we continue use a computer change change that into past simple perfect stefa and him yesterday i used a computer yes very good now this one paint the walls paint the walls vamos a decir ayer yo pinté las paredes yesterday i painted pronunciamos la e porque termina en t-e-d very good very good diana rose angel yesterday i painted the walls very good ask questions hacer preguntas vamos a decir ayer yo hice preguntas ask questions very good rose yesterday i asked questions yes perfect we continue watch tv yesterday i watched tv yes very good stefa diana and him watched yes wash our car lavar lavar nuestro car vamos a decir ayer lave nuestro carro yes very good yesterday i washed our car very good stefa angel we continue walk to school walk to school vamos a decir ayer caminé a la escuela walk walk very good stefa very good diana yesterday i walked to school walked and the last one open the door vamos a decir ayer yo abrí la puerta yes very good yesterday i opened the door yes all right very good students do you have questions or doubts about simple past with regular verbs preguntas dudas acerca de los verbos regulares en su forma de pasado simple preguntas dudas questions out no teacher all right very good very good bueno si necesitamos como ir revisando un poquito estos verbos y recordándolos cuáles son los verbos regulares los verbos que hemos visto recuerden hacen parte del grupo de verbos regulares ya mañana empezamos con verbos irregulares son verbos diferentes son verbos que no van a seguir estas reglas de acá estas reglas que acabamos de ver sino que pues se conjugan a su manera entonces debemos diferenciar cuál es un verbo regular y cuál es un verbo irregular mañana empezamos con los irregulares yes students thank you very much see you tomorrow at 12 pm yes thank you remember to study the verbs yes and you tomorrow remember the attendance yes thank you teacher see you tomorrow bye guys you're welcome thank you teacher bye yo estoy acompañando a mi mamá que lindo boy y y baby y 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 Gracias.